Ya, ¿ahora todos pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Ya, entonces en la clase de hoy vamos a ver redes neuronales. Esta clase está compuesta de dos módulos más un laboratorio. Hoy día tenemos tres módulos seguidos. Lo que vamos a hacer para que esto sea un poco más ameno es que vamos a hacer módulos de una hora con unos diez minutos de descanso entre medio. Y el tercer módulo va a ser el laboratorio, que tiene que ver justo con estas dos clases que vamos a ver hoy. Uy. ¿Qué pasó solo? No sé. No sé. Y ahora deberían ver bien mi pantalla, ¿no? Ya, bueno, esta diapositiva la habíamos visto un par de veces antes, al principio de cada clase, para indicar qué tipo de algoritmo, qué tipo de técnica íbamos a ver dentro de la clase. Habíamos visto que un perceptron, o una regresión logística, eran clasificadores, como estos que estaban acá. Que servían para predecir una categoría. Y habíamos visto la regresión logística, por ejemplo, que eran modelos de regresiones, regresores, que predicen un número escalar. Hoy vamos a ver redes neuronales artificiales, y las redes neuronales artificiales sirven para ambas. Se pueden utilizar para clasificar tanto como para hacer regresiones. Entonces, eso, las redes neuronales artificiales las vamos a usar para hacer clasificación, y también se pueden usar para hacer regresión. En la clase de hoy nos vamos a enfocar en la parte de clasificación, como clasificadores, en donde vamos a tener que predecir a qué categoría corresponde una imagen en particular. Esta clase de hoy está dividida en dos partes. La primera parte tiene que ver con redes neuronales artificiales en general. Vamos a ver varios conceptos de las redes neuronales artificiales, cómo funcionan, cómo se estructuran, cómo se optimizan. Vamos a ver también el concepto de backpropagation, que es un algoritmo que se usa para reutilizar un montón de gradientes que vamos a ir utilizando. Si les tiene que sonar la palabra gradiente, porque les ha aparecido hasta en la sopa en las últimas dos clases. Y en la segunda parte de esta clase, en el segundo bloque, vamos a ver un tipo particular de redes neuronales artificiales, que son las redes neuronales convolucionales. Vamos a ver el concepto de qué es una convolución, y después lo vamos a aplicar en un tutorial en vivo, y yo les voy a hacer el tutorial en vivo, lo vamos a aplicar a clasificación de imágenes. Posteriormente, ustedes van a quedar con el laboratorio 2 propuesto, hoy el laboratorio evaluado, en donde van a tener que tomar un set de datos, que corresponde a dígitos escritos a mano, y ustedes van a tener que clasificar esos dígitos escritos a mano, que son imágenes de dígitos escritos a mano, y ustedes van a tener que clasificarlas según a qué dígito corresponde. Esto significa que van a estar haciendo clasificación de imágenes. Eso con respecto a lo que vamos a hacer hoy. ¿Alguna pregunta al respecto? Ah, por cierto, el laboratorio, desde el momento en que yo les entregue el enunciado, van a tener 24 horas para responderlo. Es un laboratorio bastante más corto que el laboratorio anterior, en donde tuvieron que hacer un montón de modelos, pero para el laboratorio anterior tuvieron mucho más tiempo también. Entonces yo decidí que quería acortar un poco los tiempos en los cuales ustedes están trabajando de forma autónoma en su casa, para que hicieran el laboratorio solo hoy, y así no se les mete en su calendario con otros ramos y otras evaluaciones que tengan esta semana. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están preocupados? ¿Tienen otro control hoy día en la tarde? No sé, díganme ustedes. ¿Les parece bien que el laboratorio sea hoy y sean 24 horas? Bueno, no sé si les va a parecer bien o mal hasta que lo vean, pero yo creo que les va a parecer bien. Es un laboratorio bastante corto, pero bastante útil. Para los que no han hecho clasificación de imágenes nunca, es una buena primera instancia. Ya, entonces, volviendo un poco a la clase, vamos a ver regresiones, o sea, redes neuronales artificiales, que sirven para hacer clasificación y para hacer regresiones. Y nos vamos a enfocar en esta clase, en la parte de clasificación. Entonces, las redes neuronales artificiales están inspiradas en el cerebro humano real. Si ven esta imagen de acá, esta es un corte transversal de neuronas. Tenemos una neurona A, aquí, con todas sus dendritas. Tenemos otra neurona por acá. Y esas neuronas, después están conectadas a otras neuronas, que vienen después. Entonces, hay una conexión secuencial de neuronas. Primero pasa la información que está aquí, que eso sería la entrada, junto con los pesos. Entra a estos núcleos, y estos núcleos van transformando estos números, y lo van pasando a distintas otras neuronas. Normalmente una neurona tiene muchas conexiones de entrada, y muchas conexiones de salida. Y lo que vamos a hacer en este curso, es utilizar este mismo paradigma. Nosotros tenemos una señal de entrada, que es lo que perciben nuestros ojos. Esa señal de entrada se transforma a impulsos eléctricos, a través del nervio óptico. Y finalmente, desde el nervio óptico se pasa al cerebro, y el cerebro procesa estas imágenes, y finalmente te dice, o nosotros sabemos a qué es lo que pertenece. En este caso, es un gato. Y la señal de salida de estas neuronas, es que lo que estoy mirando es un gato. Eso es una clasificación. ¿A qué se refiere esta columna que estamos viendo acá? Se refiere a las probabilidades de que el objeto que estoy viendo sea una clase en particular. ¿Qué pasó acá? La mayor probabilidad la tenía la clase gato. Porque estoy, según lo que yo he aprendido, estoy mucho más seguro de que es un gato, a de que es un árbol. Ahora, en el cerebro humano, estas otras probabilidades son muy bajitas. Y esta es muy alta. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está muy bien entrenado para reconocer patrones. De hecho, si hay una gracia que tiene el ser humano, es su capacidad para detectar o ver patrones. El problema es que a veces vemos patrones donde no los hay. Y hay que tener cuidado con eso. Somos tan buenos para ver patrones que, bueno, como dice el dicho, no, no, no ha que ver el dicho. Pero bueno, es un refrán que el que busca encuentra. Pero no necesariamente los patrones están ahí. A veces queremos ver patrones y al primer indicio de que hay un patrón, nosotros lo tomamos como un patrón, siendo que realmente no es así. Las redes neuronales pueden cometer el mismo error. Pueden sobreajustarse a ciertos escenarios, pero nosotros queremos redes neuronales que sean robustas. Entonces, después vamos a ver conceptos de sesgo, de padding, para reducir este sesgo. Ya, estos son las neuronas biológicas. Esta imagen amarilla que estamos viendo. Pero esto puede ser reemplazado simplemente por distintas capas de neuronas. En donde acá tenemos una sola neurona, esta de acá es otra neurona, esta es otra neurona, y así. Tenemos un montón de neuronas puestas en capas. Tenemos la capa 1, tenemos la capa 2, tenemos una capa 3, y la capa 4. Y aquí está la salida. Entonces las neuronas de la capa 1 van a hacer un procesamiento que le van a entregar a las neuronas de la capa 2. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a una salida. Ahora, la gran gracia de estas redes neuronales es que yo puedo ir moviendo algunos parámetros de estas redes, en particular pesos, el vector W, o en el caso de convoluciones, los kernels, que lo vamos a ver en esta clase, y mover estos parámetros, o ajustar estos parámetros, cambiar los pesos, significa que cambia la predicción de la red neuronal. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos una estructura de red neuronal y vamos iterando sobre distintos valores de pesos, vamos a obtener distintos resultados. Y por eso que es tan difícil entrenar en el fondo una red neuronal para que clasifique todo. Normalmente las redes neuronales las vamos a ir ajustando, vamos a ir moviendo estos pesos para un problema en particular. Ahora, si es que queremos resolver otro problema con la misma estructura de red, probablemente vamos a necesitar otros tipos de pesos. Entonces, el mensaje de esta slide es que ustedes pueden tener una estructura con capas definidas, con conexiones definidas, pero pueden ir obteniendo distintos valores según los distintos W y los distintos kernels que utilizan en las capas, en los pesos entre neuronas. ¿Ya? Estos son los pesos. Profe. ¿Sí? Hay un compañero que quiere entrar. Ya. Qué bueno que me avisaste. Ya. Ahí entró. Perfecto. ¿Qué pasa cuando tenemos muchas capas de neuronas? Ya. Acá, en este caso, tenemos una, dos, tres. Ya. Pero, ¿Qué pasa si tenemos 20 capas de neuronas? ¿Ya? Y todas las neuronas están conectadas con todas las neuronas. Vamos a tener millones de parámetros y nuestro vector W va a ser gigante. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con ese vector W gigante? Va a ser muy complicado de calcular. ¿Ya? Para evitar este tipo de situaciones. ¿Ya? En este caso, podemos usar esta misma red neuronal para clasificar un animal, si es que es un gato o si es otro tipo de objeto. Pero también podemos usar otras cosas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿Cuál es la mejor jugada que yo debería hacer en este juego? ¿Ya? Si yo estoy acá y la pelotita está acá. Esto podrían verse como estas pelotitas que rebotan y que siguen ahí y que van matando a estas cosas y que van cayendo. El típico juego de Atari. Un poco como el Space Invaders, pero con una pelotita que rebota. Entonces, la red en este caso está diciendo que me mueva a la derecha porque probablemente esta cosa va para allá. Entonces yo me tengo que mover acá también. Pero ese tipo de movimiento se puede predecir con este mismo tipo de redes, pero obviamente cambiando los parámetros. ¿Ya? Cambiando los pesos. ¿Ya? Porque voy a resolver un problema completamente distinto. Ahora, para un algoritmo, un juego, en este caso, que sea mucho más complejo que esto, por ejemplo, no sé, han jugado... ¿Ustedes juegan juegos online o no? A veces sí, a veces no. Sí, pero no. Bueno, yo también a veces sí y a veces no. piensen en los bots que uno pone en un juego, que es el jugador de la máquina, en el fondo. ¿Cómo decide el jugador de la máquina qué es lo que tiene que hacer? Tienen modelos predictivos, modelos que les dicen qué es lo que tiene que hacer. En muchos casos, similares a esto, una red neuronal que les dice, dado cierto input, que es el estado del juego, dónde están los otros jugadores, dónde estoy yo, cuántas balas me quedan, etcétera, yo tomo una cierta decisión. Y eso lo hago cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque calcular todos estos pesos de acá es un problema bastante complejo. Y vamos a ver técnicas para reducir esa complejidad. Entonces, esta imagen ya la habíamos visto en la clase del Perceptrón. Tenemos la neurona biológica en donde tiene dendritas que son las entradas, por decirlo así, de esta neurona, para una sola neurona. Tenemos el... Tengo una animación que tengo que sacar. Apareció acá una animación de aquí. Sí. Sí. inmediatamente de nuevo ya entonces, este es el modelo de la neurona biológica las dendritas reciben impulsos eléctricos de otras neuronas o de otros nervios tengo un núcleo que procesa toda esa información en la junta y tengo un axón que transmite esa información a otras neuronas ese es el concepto básico de la neurona biológica la neurona artificial es una representación o sea, está hecha en base a la neurona biológica en donde tenemos entradas que es los estímulos que recibimos de otras neuronas o de otros nervios y tenemos los pesos que es cómo vamos a considerar cada entrada y hay que recordar que el peso tiene un elemento especial que es el sesgo que es W0 ¿para qué existe el W0? para que nosotros podamos hacer esta operación tranquila Wt por X entonces W0 es el sesgo y siempre X0 vale 1 X0 no es una característica es el sesgo entonces esos son el equivalente a las dendritas después lo que está adentro de este de este núcleo por decirlo así son dos cosas la función de activación y la función de entrada la función de entrada se refiere a esta parte que es cómo nosotros vamos a juntar todos los pesos multiplicados por sus entradas o las entradas multiplicadas por sus pesos cómo lo vamos a juntar en un número en un número solamente eso es la primera mitad que son las funciones de entrada y después está la función de activación que es en base al número resultante de esta parte cuál va a ser en el fondo la salida y vimos distintas funciones de activación como la función signo la función sigmoidea etcétera hoy vamos a ver una nueva que es la que más se usa en las redes neuronales que es la función relu les adelanto que es si tengo legia así es una cosa así así y así después vamos a ver esa es la función relu después vamos a ver por qué usamos eso y para qué sirve entonces ese es el paralelo entre una red neuronal y una red biológica si se fijan antes teníamos dos diferencias cuando vimos el perceptron esta función de activación era siempre la función signo y la salida era tenía solo dos valores menos uno y uno cierto ahora ya no vamos a tener esa restricción cuando vimos la regresión logística vimos que era un modelo también muy parecido pero acá estaba la función sigmoide o logística y aquí teníamos la función de salida que era binaria entonces el perceptron y la regresión logística son clasificadores binarios la red neuronal artificial no es un clasificador binario es un clasificador de multiclase que significa que yo puedo predecir cualquier salida la salida puede ser por ejemplo un escalar o la salida puede estar en un set de clases por ejemplo que sea clase 1 clase 2 etcétera puede ser cualquier cosa es completamente modificable y por eso gracias a esa capacidad de las redes neuronales artificiales es que nosotros vamos a poder usar esto para clasificar y para hacer regresiones esto es exclusivamente gracias a la salida y a la función de salida que tiene una red neuronal artificial que es completamente libre no tiene la restricción de que tiene que ser binaria y por último vamos a tener distintas funciones de activación no solamente signo no solamente sigmoidea sino que vamos a tener otras en particular vamos a ver relu pero una red neuronal puede usar cualquiera acepta todo lo mismo ahora en esta función de entrada habíamos visto sumatorias y multiplicatorias o pitatorias y la red neuronal artificial es libre de poner cualquier cosa ahí lo vamos a ver cuando veamos redes convolucionales entonces esto si es una neurona neurona artificial habíamos visto antes que el perceptron no era igual a una neurona pero eso es porque la función de activación está fija y la salida también está fija a ser una clasificación binaria entonces ahora ya tenemos el concepto de que es una neurona entonces primero vamos a definir una red neuronal individual ¿qué significa una red neuronal individual? es una red neuronal que tiene una sola neurona y en este caso si es que f fuera la función signo esta red sería un perceptrón esto acá signo y la regresión logística si es que esa función es sigmoide o la función logística aquí y la estructura es exactamente igual tenemos las entradas tenemos los pesos tenemos la función de entrada y lo único que vamos a ir cambiando es la función de activación en este caso el valor calculado y el valor verdadero ambas son binarias y cómo se hace la estimación la estimación que queremos calcular es simplemente una función de wt por x que es la sumatoria para todos los y de wi por x y esa es la función que habíamos calculado y esta función nos va a servir de borde de decisión es la recta o el plano o el hiperplano que va a separar nuestras dos clases esto es para una sola neurona cómo encontramos esto es un repaso cómo encontramos el mejor doble b ese mejor doble b dependiendo de qué es lo que estamos tratando de hacer si nosotros estamos tratando de hacer una regresión entonces cómo vamos a encontrar el mejor doble b usando el mínimo cuadrado error mínimo cuadrado que es el error al cuadrado y tratamos de sacar el doble b que tenga el menor error y este i de acá es simplemente esto es es esto entonces con eso podemos sacar el error y cuando estamos haciendo clasificación en el caso de la regresión logística usamos el minimum condicional likelihood estimation que es la estimación condicional de likelihood y ahí lo único que cambia es la función j en vez de ser error cuadrado es tratamos de minimizar menos el logaritmo de la multiplicación de todas las probabilidades y estas probabilidades ya están dadas por la función sigmoide o por la función que sea que estamos usando de función de activación entonces ahora vamos a ver el perceptron multicapa el perceptron multicapa es una versión simplificada de una red neuronal y que es básicamente una red neuronal de perceptrones vamos a tener todos con la función de activación signo y con la salida uno y menos uno entonces un perceptron multicapa es una red neuronal feed forward que significa feed forward que todas las neuronas solo entregan información a su siguiente neurona ya no hay una información de vuelta sino que toda la información es pasada de las entradas hasta la salida y no hay vuelta atrás entonces el perceptron multicapa es una red neuronal feed forward con al menos una capa oculta ¿qué significa una capa oculta? nosotros tenemos distintas capas dentro de una red neuronal vamos a definir tres tipos de capas está la entrada que nosotros la vamos a entregar a una cierta capa y esa va a ser la capa de entrada después de estas capas de entrada vamos a tener un montón de otras capas que son las capas ocultas donde yo voy a hacer algunas conexiones entre estas capas y después de estas capas ocultas vamos a pasar a la capa de salida entonces la capa de entrada recibe directamente la entrada la capa de salida produce la predicción y las capas ocultas es donde se hacen todos los cálculos y donde yo voy a calcular mi W entonces un perceptron multicapa o una red multicapa es una red que tiene al menos una capa oculta y de aquí viene el concepto de deep learning no sé si habéis escuchado el concepto de deep learning aprendizaje profundo el aprendizaje profundo simplemente quiere decir que vamos a usar redes neuronales con varias capas ocultas ya con muchas capas ocultas entre medio esa es la única diferencia entre una red neuronal y una red de aprendizaje profundo es más que nada un término que se le dio a ese tipo de redes pero no tiene ninguna otra propiedad en comparación con las redes neuronales artificiales normales que vamos a ver ahora es básicamente un keyword que se le puso en la industria a este deep learning aprovecho comentarles comentarles que el próximo semestre se va a dictar el curso de deep learning lo va a dictar el profesor mauricio hidalgo para que si les interesa seguir profundizando en redes neuronales les recomiendo de todas maneras tomar ese curso una propiedad de estos perceptrones multicapa MLP ya que esto viene de multilayer perceptron y los MLP con suficientes nodos ocultos pueden representar cualquier función y esa es una propiedad matemática que nosotros vamos a tratar de aprovechar porque un perceptron solo no puede representar cualquier función solo representa funciones binarias que mapean un input de entrada con solamente dos clases ahora si los perceptrones los ponemos en capas ocultas con suficientes nodos ¿qué significa con suficientes nodos? que la capa no sea solamente un perceptrón sino que hayan varios cada perceptrón de ahí es un nodo entonces un problema que un perceptrón solo solamente puede clasificar en dos clases si usamos si usamos muchos nodos y muchas capas podemos representar cualquier función incluyendo funciones que me permiten hacer predicciones escalares no solo cualquier tipo de clases sino que cualquier tipo de función entonces es una tremenda ventaja el poner estos perceptrones en secuencias en secuencias y en distintas capas ya ahora vamos a pasar un poco a la parte densa de esta parte ya vamos a ver matemáticamente cómo se comportan las ecuaciones de esta red de neuronales entonces vamos a considerar primero que tenemos un input de tres variables ya tenemos tres características x1 x2 y x3 ahora como tenemos muchas capas no queremos que la primera capa sea matemáticamente distinta entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a decir que la salida teorética de la neurona anterior se va a llamar y1-1 y1-1 corresponde simplemente a x1 y1-2 corresponde a x2 y1-3 corresponde a x3 ahora ¿por qué es 1-1 1-2 y 1-3? esto es porque esta es la conexión 1 conexión 2 conexión 3 y ahora ¿de qué viene el primer número? el 1 este que tiene acá es de la primera capa entonces nosotros tenemos esa neurona voy a limpiar esto un poquito acá tenemos esa neurona de acá y la salida fíjense se llama i2-1 ¿por qué i2-1? porque esa es una conexión que va a la segunda capa ¿ya? ahora si hacemos eso para otra neurona más ¿ya? por ejemplo vamos a decir que en la segunda capa hay otra neurona vemos que la salida acá se llama i2-2 i2-2 porque es la segunda capa y además viene de la segunda entrada ahora ahora fíjense que los pesos tienen tres dígitos ¿ya? el primer dígito corresponde a la capa exactamente igual que el i el segundo dígito corresponde a la entrada igual que en el i o sea todos los w de un i van a tener los mismos dos dígitos acá y el tercer dígito que yo lo voy a agregar es a qué neurona va a ir a parar a la primera o a la segunda ¿ya? por ejemplo acá tengo el i12 que es el nodo 2 de la capa 1 y acá voy a tener w12 también capa 2 o sea perdón capa 1 nodo 2 pero acá yo le voy a agregar un 1 ¿por qué? porque me voy a ir a esta neurona que es la neurona i11 o sea la neurona del nodo 1 con eso yo puedo distinguir todos los pesos unos de otros y esto lo puedo seguir haciendo para más neuronas también acá tengo el nodo el nodo 3 en donde la salida es i23 y las entradas que vienen acá terminan todas en 3 vemos que es w12 que viene de este i12 con el 3 que va a parar acá acá está con un 1 con el 3 y viene a parar acá entonces todas las que van a parar acá van a terminar en 2 todas las que van a parar acá terminan en 1 y con eso tenemos una capa después de eso nosotros vimos que vamos a tener más capas entonces tenemos la segunda capa vamos a llegar ahora a la tercera después de esta salida vamos a llegar a la tercera entonces este i que es la salida de esta segunda capa va a ser la entrada a la tercera capa por eso que el i empieza con 3 y 1 porque es el primer nodo de esta capa y si se fijan termina en 1 que viene a parar acá y empieza con 2 1 porque es el peso de esta salida este 2 2 es el de este peso y va a parar al nodo 1 y así respectivamente y después yo puedo agregar la segunda neurona si es que quieren en donde está la tercera capa segundo nodo y vemos que estas 2 que son las que terminan en 2 son las que entran a este nodo y finalmente después podemos llegar incluso agregar una capa más en donde tenemos que estos 2 el W311 que viene de este 3 1 y el W321 que viene de este 3 2 le ponemos el 1 igual y ambos entran a este nodo que es 4 o sea capa 4 nodo 1 entonces este número tiene que ser de acuerdo a este y este tiene que ser de acuerdo a este entonces para cada peso nosotros solo por los números sabemos que salida anterior utiliza como entrada y cuál va a ser la salida hacemos referencia a esta salida a esta neurona en el fondo ya entonces si nosotros queremos predecir la salida de la red neuronal queremos una estimación de esta variable que es I41 que es la salida ¿ya? ahora ¿qué tenemos que hacer para calcular esta salida? primero vamos a tener que calcular otras cosas en particular I41 es una función de la sumatoria de este W por estos I que son las entradas ya no estamos diciendo WT por X porque X lo estamos usando como el I de T-1 o sea el I anterior lo que era una entrada o sea nosotros estamos usando la salida de la neurona anterior como entrada entonces reemplazamos el X por el I ¿qué significa esto? es la sumatoria para ambos I ¿cuántos I tenemos? tenemos dos entonces esto va a ser W321 por I32 más esto va a ser una función de más W311 por I31 y eso es el correspondiente AWT X ya vimos por qué lo estamos reemplazando por el I y ahora vamos a tener que usar esa función de activación sea cual sea la función de activación que usemos va a tener que considerar esos dos elementos que son las dos entradas que yo necesito para producir mi salida y hasta ahí estamos bien pero ¿cómo calculo esto? ¿y cómo calculo esto? entonces el I31 va a ser una función al igual que I41 va a ser una función de todos los que están en la capa 2 y que terminan en la neurona 1 que es la neurona del nodo que corresponde a SI y en este caso este va a ser F para los dos que terminan en 1 va a ser W211 por I21 que es este y este o sea esta entrada más W 221 W231 por W231 que es esta más W231 por I23 puede ser que estamos reemplazando el I por todos los I posibles el I en este caso es el número de nodo de la capa escuché que alguien está intentando entrar un segundito para aceptar ¿ya? entonces lo que se tiene que quedar es que cada neurona en el fondo va a tener la sumatoria de entradas y pesos de todos los nodos anteriores de la capa anterior los nodos de la capa inmediatamente anterior que entran por supuesto a este nodo si yo no tuviera esto entonces simplemente tendría que usar estas dos no todas las redes están completamente conectadas en el sentido de los grafos ya entonces este W231 que es este y el I23 me va a dar este entonces tengo todas las entradas que entran a esta neurona y a eso les aplico una función de activación y según eso voy a producir esta salida pero ahora tengo que hacer lo mismo o sea ya saqué I31 y yo podría llegar y reemplazar todo esto aquí pero nos va a quedar una ecuación asquerosa y además nos falta I32 I32 bueno en general lo vamos a sacar así o sea el I32 lo sacamos de la misma forma que el I31 pero vamos a llegar a esta fórmula por ejemplo ID1 es igual a la multiplicación de no esto no es un 1 así de la capa D el nodo I y tenemos el 1 entonces hacemos la multiplicación de este W por todos estos I y nos debería dar para cualquier capa en donde D puede ser 3 puede ser 4 puede ser 2 puede ser lo que sea tenemos por otro lado de que conocemos los valores para algunas entradas por ejemplo I11 sabemos que es X1 entonces cuando calculemos I21 ya sabemos que I11 vale X1 I12 vale X2 I13 vale X3 entonces este no nos va a ser tan complicado calcularlo porque ya tenemos las entradas lo que nos va a costar calcular nos va a costar calcular es el último porque tenemos que calcular todo lo anterior y lamentablemente es una función compuesta el resultado en base a lo que estamos escribiendo aquí entonces la función la predicción el I 4,1 en este caso va a ser tres funciones anidadas primero tomamos la función para I4,1 es la sumatoria de todos los pesos de la capa 3 para todos los K y nodo 1 porque estamos buscando para este tenemos un solo nodo ahí después para cada uno de estos K vamos a ver que son distintos nodos entonces ese nodo pasa a ser la tercera componente de acá e incorporamos la componente J que son los nodos de la segunda capa uy perdón estos nodos de estas entradas de acá y finalmente eso está en vez de poner el I acá acá deberíamos haber puesto el I 3,1 pero en vez de poner el I3,1 pusimos su fórmula que es esta de acá y adentro de este I2 lo reemplazamos por su propia fórmula en el fondo aquí debería ir todos los W y acá va el I2 y ese I2 lo estamos reemplazando de nuevo por su fórmula que es esta entonces ¿cuál va a ser el problema que vamos a tener? esto es una tremenda tremenda matriz de W si multiplicamos este X por todos estos W por toda su función y después multiplicar de nuevo por W después otra función y multiplicar de nuevo por todos estos W nuestra solución va a tener un montón de W ¿cuál es el problema de eso? que la red la red neuronal mientras más W tenga que calcular más lenta es entonces nosotros vamos a hacer algunos trucos para reducir la complejidad de esas redes entonces por un lado tenemos la función que en el fondo vamos a tratar de minimizar no minimizar pero en el fondo esta es la que nos va a dar el hiperplano o los hiperplanos que nos van a separar los datos que nos van a clasificar los datos entonces esto es para hacer la estimación y habíamos visto que como se puede encontrar el vector de pesos W simplemente con una función de optimización la cual vamos a derivar e igualar a cero eso es lo que habíamos visto por ejemplo en el método de gradiente descendiente eso lo habíamos visto en el método de gradiente descendiente pero vamos a tener que calcular un montón de derivadas y quiero que hagamos este desarrollo porque es muy importante que lo visualicen primero que todo hay que acordarse de la regla de la cadena ¿se acuerdan de la regla de la cadena? si yo quiero derivar una función con respecto a una variable y no puedo encontrar directamente la relación entre esta y esta yo puedo usar una variable auxiliar por decirlo así que sería z y llegamos a que la regla de la cadena nos dice y esto nos sirve mucho para funciones compuestas entonces la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a z por la derivada de z respecto a x entonces estas dos z se van y nos queda de y de x ahora estas z no las vamos a sacar porque nosotros no tenemos como calcular esto directamente entonces lo vamos a hacer a través del cálculo de estas dos cosas por separado para obtener nuestra nuestro gradiente o nuestra derivada entonces ¿cómo encontramos el mejor conjunto de pesos W? tenemos un JW que puede ser por ejemplo si queremos hacer regresión el mínimo error cuadrado y si queremos hacer clasificación puede ser el mínimo el maximum conditional likelihood estimation entonces sabemos que este W lo vamos a igualar a nuestra salida y esa salida sabemos que depende de W3 que son los pesos de esa capa y de las salidas de la capa anterior que sería el x de esta función y el i2 va a depender de W2 y de i1 y el i1 va a depender de W1 y de x ¿qué pasa si empezamos a derivar? entonces todas estas cosas ya tenemos esto de acá ¿qué pasa si empezamos a derivar? si queremos derivar W por derivado en su gradiente W3 porque acuérdense que tenemos ahora W3 W2 W1 entonces necesitamos el gradiente de W3 el gradiente W2 y el gradiente W1 porque lo que queremos optimizar son los W como lo habíamos visto en gradiente descendiente entonces por regla de la cadena vamos a tener que la derivada de J con respecto a W3 va a ser igual a la derivada de J con respecto a i3 por la derivada de i3 con respecto a W3 si nosotros sacáramos estas dos cosas nos da exactamente esto pero como no lo podemos sacar directamente vamos a utilizar esta descomposición por otro lado W2 estamos más complicados todavía porque W2 no solo depende o sea claro W2 no va a depender solamente de i3 sino que también va a depender de i2 acuérdense que W2 para llegar a W2 necesitamos i2 i3 entonces para obtener la derivada con respecto a W2 tenemos que hacer la derivada de J con respecto a i3 por la derivada de i3 con respecto a i2 por la derivada de i2 con respecto a W2 esto viene de esto básicamente esta parte de acá eso para encontrar esta primera simplemente necesitábamos ah no perdón me equivoco para encontrar solo esta primera necesitamos W3 y el i3 que sería esto de acá para encontrar W2 vamos a necesitar esto hasta acá completo en donde W2 está acá y tenemos el i2 pero también esto va a vamos a necesitar i3 porque esto corresponde a i3 porque hay que multiplicarlo por esto también entonces la derivada de W2 tenemos esta regla de la cadena que pasa por i3 y por i2 y finalmente para W1 voy a pasar por todos los i anteriores para W1 voy a tener que hacer el W o sea este J con respecto a i3 i3 i2 i2 i1 i1 W1 y con eso podemos llegar a este este de acá que va a depender de los W anteriores ahora esto son un montón de derivadas cierto esto de acá especialmente estas de aquí imagínense con hartas capas entonces ¿qué vamos a usar para esto? vamos a usar una técnica que se llama backpropagation ¿qué significa backpropagation? backpropagation significa propagación hacia atrás ¿y qué es lo que vamos a propagar hacia atrás? derivadas ¿para qué? para que después utilizando la regla de la cadena nos sea más fácil calcular el resto de las derivadas porque hay un montón de cálculos que los estamos haciendo dos veces por ejemplo teníamos esto acá vimos el cálculo recién tenemos este WE que está aquí que es este bueno este es i4 i2 i3 i1 entonces i4 nosotros para poder calcularlo necesitamos los pesos de 2 y de 3 que eso serían WD y WE entonces la derivada con respecto a esto pasa por i4 y la derivada con respecto a D también pasa por i4 que son estos dos eso con respecto a la derivada con respecto a estos pesos de acá después tenemos la derivada de i3 que es esta que es igual a la regla de la cadena la usamos por regla de la cadena con respecto a i4 i4 i3 y también hacemos lo mismo para i2 i2 pasa por i4 y de i4 a i2 ¿por qué pasa por i4? porque esa es la dirección en la cual nosotros tenemos que sacar nuestra salida después están los pesos c y b asociados a i1 que es en el fondo sería w este sería el b y este sería wc entonces la derivada con respecto a wc pasa por i3 que es la que viene después con respecto a wc y para wd vamos a usar i2 que es la que sigue acá i2 i2 y finalmente para i1 esto es i1 voy a tener que la derivada de j con respecto a i1 lo voy a sacar sumando estas dos ¿por qué? porque de i1 salen dos entonces tengo dos salidas que dependen de mi después entonces tengo que sumar las dos hacer la regla de la cadena a través de las dos j a z1 o sea i1 perdón a través de i2 y a través de i3 donde este es i1 y finalmente con respecto a w1 lo vamos a hacer a través de i1 que es este nodo que es la salida de este nodo en particular ahora hay un montón de derivadas que se repitieron ¿cuáles son? estas estas se repitieron acá y eso son un montón de derivadas que vamos a tener que calcular aparte hay otras derivadas que ya las estoy recalculando por ejemplo tengo esto aquí tengo esto aquí entonces la idea es que con backpropagation nosotros vamos a las derivadas que vamos a sacar acá se las vamos a pasar a los nodos anteriores para que no tengan que calcular las derivadas de cero sino que reutilicen algunas derivadas para hacer más fácil el cálculo eso es lo que es backpropagation ahora con un ejemplo visual se ve más o menos así entonces backpropagation consiste en calcular los gradientes por capa utilizando gradientes anteriores y esta es la gran gracia utilizando gradientes anteriores así no tengo que calcular todos los gradientes en cada capa entonces yo tengo una capa en donde recibo una entrada x que esto puede haber sido no sé un i2 algo o un i5 algo no sé era la salida de otra cosa pero nosotros lo vamos a considerar como que esta es la entrada x vamos a ver una neurona en aislamiento o una capa entonces tengo una entrada x y tengo una salida y acá voy a tener que calcular la derivada de y con respecto a x y la derivada de y con respecto a w porque tenemos esta función sin embargo nosotros recibimos esta derivada de y desde la siguiente neurona que hizo este cálculo primero y después nos entregó esta esta derivada con respecto a y ¿qué hacemos nosotros acá? vamos a calcular la derivada con respecto a x por regla de la cadena y la vamos a entregar a la neurona anterior y esa neurona anterior puede verse como la salida que estamos recibiendo acá en la capa anterior y w también siempre nos da sus valores de pesos y nosotros tenemos que entregarle al w la derivada con respecto a ese mismo w entonces nosotros recibiendo esto recibiendo este x y recibiendo este w podemos calcular estas dos derivadas con la regla de la cadena inicializamos primero en un valor cualquiera pero después vamos a decir que esto es igual a lo que había antes más la derivada a través de la regla de la cadena pasando por y para la derivada con respecto a x y para w lo hago también con respecto a y acuérdense que este w depende de y y depende de x y de w entonces lo que va a pasar acá es que este jw yo lo voy a actualizar fácilmente porque esto ya me lo dieron aquí me lo dio la neurona siguiente y en este caso también me lo dio la neurona siguiente entonces simplemente yo calculando estas dos cosas que es la derivada de y con respecto a x y la derivada de y con respecto a w obtengo este gradiente y obtengo este gradiente una vez que obtuve esos dos gradientes los entrego de vuelta a sus neuronas correspondientes y así esas neuronas correspondientes lo usan de entrada aquí ahí para recalcular más fácil todos los gradientes y eso básicamente es backpropagation no vamos a entrar más en detalles de backpropagation porque se los voy a dejar para el curso de deep learning ahí van a ver backpropagation en mucho más detalle y con mucho más tiempo pero ¿se entendió el concepto de backpropagation? ¿de cómo reutilizar estos gradientes para facilitar los cálculos? pues ya se me quedaron dormidos todos ¿sí? ¿se entiende? sí la gracia es que vean el concepto no vamos a entrar a ver la matemática detrás de backpropagation o sea bueno ya vimos la matemática detrás de backpropagation pero backpropagation tiene un montón de propiedades pero lo que el mensaje que quiero que les quede es que backpropagation es un método que me ayuda a ajustar mis pesos W de forma mucho más rápida ¿por qué? porque evito calcular un montón de gradientes más de una vez simplemente los calculo una vez y se los paso al resto de las neuronas para que ellos lo utilicen ya y habíamos visto las distintas funciones de activación ya tenemos que sacar un montón de gradientes entonces sería muy útil que la función ya que mi estimación sea muy diferenciable o sea muy fácil de diferenciar ¿por qué? porque tengo que calcular un montón de gradientes entonces mientras más rápido sea el cálculo de un gradiente individual más rápido va a ser el entrenamiento de mi red entonces teníamos la función signo pero el problema es que el gradiente de esta bueno esto es i el gradiente de esta función es siempre cero si yo derivo esta parte la derivada el gradiente es cero y si yo derivo esta parte el gradiente también es cero y eso no me sirve porque no me da ninguna diferencia por otro lado tenemos la función sigmoidea o la función logística en donde la derivada simplemente se saca con la regla de la cadena y se saca la derivada normal ya vimos como qué forma tenía la derivada de esta función cuando vimos la regresión logística el problema de esta derivada es que no es tan simple o sea es relativamente simple pero es complicada de calcular o es costosa de calcular ¿por qué? porque son un montón de gradientes acá este gradiente va cambiando con el tiempo y según el valor de ese gradiente nosotros lo podemos clasificar en una u otra y esta función de activación la vamos a utilizar en las capas softmax las capas softmax las vamos a ver en un par de minutos pero básicamente son las capas que se ponen al final de la red para reconstruir todos los modelos en una salida y son capas completamente conectadas con función de activación sigmoide pero normalmente para las capas ocultas por ejemplo donde podemos tener muchas capas ocultas esta función sigmoide no nos sirve ¿por qué? porque esta derivada es cara de obtener entonces en ese caso vamos a utilizar para las capas ocultas la función relu y ¿qué es la función relu? es simplemente una función de máximo entre 0 e i que es una función así si nosotros derivamos esta parte la pendiente es 0 y acá la pendiente es 1 entonces si x es mayor que 0 entonces yo voy a tener esta y si es menor que 0 voy a tener esta entonces en este caso tengo una derivada muy rápida que me permite clasificar esto es una función de activación para una neurona acuérdense eso entonces esta función relu es la que vamos a utilizar para las capas ocultas la función softmax es la que va o sea la función sigmoidea es la función que vamos a utilizar en capas softmax que son capas que están completamente conectadas y que se ponen al final de la red cuando ya el input ha sido reducido significativamente y las redes neuronales tienen ciertas propiedades y que hay que tener en cuenta cuando uno entrena y usa estas redes neuronales para hacer predicciones para hacer clasificación ¿qué consideración hay que tener? primero el número de neuronas hay que tener ojo si yo tengo muchas neuronas demasiadas neuronas para un problema corro el peligro de estar sobreajustando de hacer overfitting y el problema también de tener gran número de neuronas es que el gradiente descendiente se puede quedar pegado en un óptimo local aquí no vamos a tener una función completamente convexa que era lo que habíamos visto en el caso de la regresión logística y del perceptron bueno en particular en la regresión logística y la regresión lineal en verdad en esos casos la función era completamente convexa eso significa que cualquier óptimo es el óptimo global pero eso consideraba un problema solo donde había un set de entradas y un vector de pesos un vector de pesos doble B ahora no tenemos un vector de pesos doble B tenemos una matriz de pesos doble B que considera todos los pesos de todas las conexiones entre todas las neuronas entonces resolver un problema así ya no es convexo porque no es una sola neurona sino que es un problema que tiene un relieve que tiene un relieve matemático distinto dependiendo de la configuración de las redes la cantidad de nodos la cantidad de capas qué tan conectados están los nodos mi vector W o sea mi matriz W va a tener distintas formas y por lo tanto no se puede asegurar de que el problema es convexo si el problema no es convexo entonces significa que existen óptimos locales distintos al óptimo global y si es que existen óptimos locales entonces el gradiente descendiente queda en riesgo de caer en uno de esos óptimos locales y no salir de ahí ya ¿qué otra cosa? ¿qué pasa si no hay activaciones no lineales? ¿ya? y todas las activaciones son lineales una red neuronal profunda con sólo capas lineales se puede reducir a una capa lineal única exactamente equivalente si yo tengo varias capas en donde sólo hago transformaciones lineales ¿ya? eso significa que todo esto es equivalente a una capa ¿ya? con muchos nodos también ¿ya? en donde hay un montón de conexiones y hay conexiones hacia una salida ¿ya? pero esto es sólo para las redes neuronales con sólo capas lineales ¿ya? ahora ¿qué va a pasar? ¿ya? capas lineales por ejemplo es una capa relu ¿ya? una capa relu es completamente lineal pero lo que va a pasar ahí es que si tengo sólo capas lineales me voy a perder un montón de precisión y no voy a poder representar todas las funciones sino que voy a poder representar solamente funciones lineales pero en la red neuronal podemos solucionar eso agregando al final una capa no lineal ¿ya? que en este sentido sería la capa softmax que les hablé antes que tiene una función de activación sigmoid ya y hay otro concepto importante que es el teorema de aproximación universal una red neuronal de dos capas con un número suficiente de neuronas o de nodos ¿qué es suficiente? depende del problema pero se puede ajustar pero en la teoría dos capas con suficientes neuronas podemos aproximar cualquier función continua a cualquier precisión deseada ojo a cualquier precisión deseada ¿cuál es el problema entonces? si nosotros podemos dejarlo a precisión cero imagínense que o sea precisión cien por ciento precisión uno ¿qué significa precisión uno? que clasifiqué todo exactamente bien ¿se acuerdan otro algoritmo que vimos al principio de este curso que tenía la misma particularidad? que yo podía adaptarlo a básicamente cualquier función con error cero ¿se acuerdan que era? el árbol de decisión yo el árbol de decisión puedo seguir agregándole ramas hasta que clasifica perfectamente cualquier set de datos pero ojo esa clasificación estamos hablando de el error de validación o el error de clasificación o el error de entrenamiento esta precisión se refiere también al error de entrenamiento yo puedo ajustar cualquier red neuronal a que clasifique perfectamente un set de datos que yo le estoy dando pero obviamente entrenando con ese mismo set de datos entonces yo puedo hacer una red neuronal que básicamente sea una tabla de búsqueda que me diga yo puedo clasificar perfectamente tus datos porque sigo modificándola y cada vez que veo un dato distinto hago una modificación en la red hasta que todos los datos calzan perfecto el problema es que eso no significa que va a ser un buen clasificador ¿por qué? eso es lo que habíamos visto que es lo que pasa cuando sobreajustamos una función entonces si nosotros dejamos un error de entrenamiento cero o sea precisión uno definitivamente estamos sobreajustando la red a los datos de entrenamiento porque tenemos error cero y eso no es lo que queremos hacer queremos que nuestro modelo al igual que el árbol de decisión sea capaz de generalizar en algunos casos y para eso yo no le puedo dar una definición tan estricta de qué es lo que es cada clase porque si no se va a limitar a simplemente repetir lo que ha observado y no va a generalizar nunca entonces una red con error de entrenamiento cero en general deberían mirarla con malos ojos ¿por qué? porque probablemente estamos sobreajustando los datos y esto es un ejemplo ya tenemos una una un set de datos en una dimensión ¿ya? en donde tenemos una dimensión x y tenemos nuestra predicción y ¿ya? es por este x es uno de una sola dimensión si nosotros usamos cinco neuronas por cada capa con estas dos capas podemos obtener un modelo más o menos así ¿ya? fíjense que este modelo es una regresión es una regresión no es una clasificación estamos tratando de predecir valores entonces ¿qué pasó acá? el jdw era simplemente el el mse o sea el error mínimo cuadrado ¿ya? si quisiéramos hacer clasificación usamos el mcle y ahí habríamos obtenido un clasificador así que me separe los datos de un lado para otro ¿ya? son problemas distintos en este caso lo estamos usando para clasificación ahora tenemos esa dimensión y con cinco neuronas por capa obtenemos un modelo que está más o menos ajustado a estos datos ahora ¿qué pasa si cambiamos a mil neuronas por capa? tenemos muchas neuronas para hacer pedazos distintos de esta regresión ¿y qué pasa? obtenemos un modelo así ¿ya? en donde nuestro valor es cero excepto para datos en donde está ahí un valor en donde mi predicción es esa ¿ya? esto es lo mismo a agregar una regresión lineal con un grado polinómico demasiado alto ¿ya? por ejemplo si acá decimos que la regresión está en por ejemplo en el polinomio de grado 3 ¿ya? podríamos obtener una cosa así pero aquí estamos sería el equivalente a estar en el lado mil ¿ya? y en este caso sería 5 ¿verdad? ¿ya? entonces es como si tuviéramos un polinomio de grado mil significa que tenemos mil o sea x elevado a mil más algo por x elevado a 9 9 9 9 más algo por o sea eso nos va a dar una curva que se puede ajustar demasiado a los datos como es el caso que estamos viendo ahora ¿ya? ojo entonces con la cantidad de capas que le ponen a las redes neuronales porque si le ponen demasiadas capas para el input que hay entonces vamos a obtener un modelo completamente sobreajustado ahora hay veces en donde mil capas o mil neuronas por capa perdón no son suficientes ¿ya? para problemas muy complejos con entradas muy grandes tal vez mil neuronas no son suficientes entonces el tamaño de neuronas va a depender del problema y de la entrada que estamos tratando de analizar esa es la moraleja de esta diapositiva bueno en 2D podemos ver que estas redes neuronales lo que van a hacer es que van a establecer áreas ¿ya? por ejemplo en este caso para clasificación estamos usando el Maximum Conditional Likelihood Estimation ¿ya? el JW va a ser esta porque estamos clasificando ¿ya? y en este caso el borde de decisión que me va a dar esta red neuronal va a ser arbitrario pero o sea ¿qué significa arbitrario? fíjense que estos dos sets son casi iguales ¿ya? y esta red acá me podría haber dado esta forma o me podría haber dado una forma así ¿ya? o me podría haber dado una forma así ¿ya? obviamente estos bordes de decisiones es donde está la probabilidad 0,5 ¿ya? de que pertenezca a una clase como lo vimos en la reacción logística pero pueden haber muchos de esos bordes también ¿ya? como vimos en el perceptron entonces lo que va a pasar acá es que también hay que tener consideración en la cantidad de neuronas que ponemos que nos va a determinar la forma también ¿ya? nosotros si le ponemos demasiadas neuronas podríamos llegar a una cosa que sea así como demasiado sobreajustada ¿ya? una cosa así por ejemplo y si le ponemos menos neuronas nos va a dar algo más simple por ejemplo un círculo o un este triángulo que estamos viendo acá ¿ya? entonces en general la recomendación es que vayan probando con distintos valores de nodos por capa con distinta cantidad de capas con distinta cantidad de de métodos de optimización que prueben y como vamos a ver ahora en las redes neuronales convolucionales con distintos kernels ¿ya? entonces moraleja la solución a las redes neuronales artificiales no es una solución determinística o sea es una solución determinística pero no se obtiene de forma determinística uno puede tener distintas soluciones cambiando algunos parámetros y esas soluciones puede que mejoren o puede que peoren y no hay una receta a priori de cuál es el mejor valor para cada una de estas cosas lamentablemente para cada tipo de problema hay distintos valores que sirven mejor y en el fondo ustedes tienen que hacer una exploración de prueba y error para ver cómo un parámetro afecta a cierta red a la estimación de cierta red bueno aquí tenemos otro caso de puntos que están así están en espiral una cosa así y acá tenemos esto así y nuestra red neuronal también es capaz de armar un área y distinguirlos correctamente siendo que estos no son linealmente separables entonces hay que tener consideración con eso también eso para este primer módulo estamos un poquito pasado de la hora que yo quería hacer inicialmente son las 11 23 les propongo que nos juntemos de nuevo a las 11 33 para seguir con la clase ya o sea un break de de 10 minutos y ahí vamos a seguir con la segunda parte del curso que son las redes neuronales convolucionales y finalmente vamos a leer el enunciado vamos a hacer un tutorial y les voy a dejar el enunciado del laboratorio número 2 que corresponde a clasificación de imágenes que es lo que vamos a ver ahora en redes neuronales convolucionales eso entonces 10 minutos de descanso y volvemos por mientras hay alguien que tenga alguna duda que quiera aprovechar el tiempo para preguntar algo ¿no? ¿no? ¿entendieron esta primera parte de redes neuronales o les quedó alguna duda? porque yo sé que esta última parte de la clase es más o menos densa ya vemos hartos gradientes harta matemática derivadas pero eso pues me queda la duda si es que todos quedaron si todos entendieron los conceptos lamentablemente no les puedo ver las caras pues yo yo sé leer las caras cuando alguien entendió algo o no y esto lo puedo resolver fácilmente en clases presenciales pero por eso que les pregunto ¿no? ok ya entonces nos vemos en 10 minutos más y seguimos con redes neuronales convolucionales y se reunirá Gracias por ver el video.